La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días vamos a preguntarnos, es un intervalo entre las 11 de la tarde y las 3, porque si no pillamos a los que estamos haciendo sin matar, a los de China, a los que nos robará. Como le he dicho a él, voy a tener la osadía de presentar, voy a presentar a Jaime Lamo de Sminosa, que es como se llama, el mundo me conoce como Jaime Lamo, o Lamo de Sminosa, pero tiene dos apellidos, pues, muy notados, compuestos, de la parte francesa, de los alpes marítimos, como me dijo él, la zona francesa de Francia, y me pasaba con, yo tuve de arruinó a Fernando Álvarez Cascos, Fernández de Estándolo, además, el de Fernando también era compuesto, no me acuerdo porque es que no los tenía. Para ver, porque la nota, es que no también, no también, en esa época, las artistas de alumnos, que tenían unos formatos muy ajustados, y siempre le ponían a poco que, a lo largo al barucas, con los donantes de Estándolo Nacional, no se sabía. Pero bueno, Fernando es como de ir a nosotros, yo no sé si a Jaime le pasaba como siendo alumno, porque no había esas modernas, modernas, de informática. Me tiene que hablar de Jaime, que yo solo voy a decir, que para mí es un honor haberle conocido. Es verdad que he conocido tarde, pero no es una pena, es un honor haberle conocido. Seguramente todos ustedes, cuando salgan y caben su presentación, digan, he conocido a Jaime grande, no sé, a Vicente, es ambos, y he visto, que he comprobado, especialmente es un señor, que habla fenomenal, pero es que tiene una cantidad de cosas que contar, que yo en alguna otra casa, que está con él, cuando se pone a hablar, por ejemplo, el ministro de su encarga, como presidente de gobierno, cuando presidente de gobierno, era un ministro de Rosario. El ministro, yo no fui nunca a ver el presidente. Perdón, estaba subiendo la cárcel. El ministro de Agricultura, solo de Agricultura. No, yo, ministro adjunto al presidente. Esa. O que me lo tengo. Ministro adjunto a la presidencia. Pues esa etapa de España, tal vez en mitad de ahora, pero tan importante para nuestro país, seguramente en la que viene, en esta misma escuela de verano, pues le invité a Fonsa, que muy guiamos de esa época, porque, como le digo, yo cuando lo había escuchado hablar de esa época y de sus diencias, pues me quedan impresionados. Cambia totalmente. La idea de que podamos tener, de cómo fue la transición de Panela, de la dictadura de la democracia. Y probablemente se nos caerán muchas, muchas cosas que ahora nos están contando, pero bueno, pues se contan desde otro punto de vista. Pero hay que ver todo en el contexto. O sea, hay que saber cómo era esa época en el contexto. Y este hombre lo vivió. Y fue un protagonista, además. Y tuvo que ver mucho con la entrada de España en la media europea. En fin, es un trozo de historia viva a partir de la importancia de nuestro país. Es además un experto y un gran conocedor y un gran aficionado a la época de la ilustración. Yo creo que es un ilustrado. Aunque nace o tarde para esa época, es un ilustrado. Y sabe mucho a esa época, le gusta mucho hablar de esa época. Es ingeniero Arronomo. Nuestro ingeniero Arronomo también es economista en el Centro de la Economía. Fue profesor, ha sido profesor de las escuelas de Arronos. Es profesor de mérito, obviamente. Fue ministro. Fue muchas cosas, ha sido muchas cosas. Está en muchos sitios. Pero él ha seguido buscando, escarbando, aprendiendo. Y intentando enseñar lo que fue esa época también para España. La ilustración. Que, bueno, pues que cambió la historia de la ilustración. Está un poco más lejos de la transición española. Pero también fue una época que cambió por toda la historia de la humanidad. Y una pequeña vinculada que creo que hoy nos va a contar con España. Así que, cuando quieras, termino. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Te lo agradezco a todos, tu cariñosa y tomabilísima presentación. Quizá la única conclusión importante de la presentación, ya que todas las cosas que he contado respecto a mi persona, es la conclusión a la que se llega. Y es que soy muy mayor. De tipo. Soy muy mayor. Y, por tanto, he tenido muchas etapas de mi vida, en las cuales he hecho muchas cosas. Pero al final llega un momento en que uno, cuando mira para atrás, lo único que tiene que hacer es no mirar con nostalgia, sino con agradecimiento y alegría por lo que la vida le ha permitido a uno vivir y disfrutar. Y eso, en mi caso, sí, verdaderamente ha sido mucho. Luis apunta a mis dos apellidos, que sí, son largos. Él no sabe que el tercero y el cuarto son más largos aún. Pero el segundo, efectivamente, es de origen francés. El primero no. Es puramente castellano. Y, finalmente, lo dije en valenciano, porque mi padre nació en Valencia, se murió en Valencia, junto con el vino y vino a Madrid. Y vivimos siempre en Madrid. Y todos mis hermanos y yo somos nacidos en él. Bien, cuando se me pidió que participara en este curso de verano, dando la conferencia de causura, yo me fui a ver en qué consistían todas las demás conferencias. Y descubrí que, hablando de la formación de los cuerpos de la monarquía hispana y los designios imperiales, sin embargo, después iba entrando en cosas relacionadas con la escuela de caminos, con la escuela de arquitectura, con la construcción naval, por tanto, la ingeniería naval, etcétera. Era todo un conjunto de cosas que nos llevaban a las distintas escuelas de ingeniería que integran la Universidad Politécnica de Madrid. Universidad en la que yo estudié cuando no era universidad, cuando las escuelas aprendían de los ministerios, y años más tarde, pasaba la forma parte de eso que hoy llamamos Universidad Politécnica de Madrid, que fue una verdadera, un gran hallazgo y un gran oxígeno. Y pensando en que los demás hablaban de sus carreras, de sus especialidades, me pareció que sería oportuno hacer una reflexión sobre la ingeniería económica, pero relacionándola con algo que tiene que ver con el mundo que empieza en la ilustración, que le coge a este palacio y que llega prácticamente hasta nuestros días. Y en eso voy a tratar de entrar y por eso lo llamé la ingeniería económica y la tijera de Maltus, de la ilustración a la Escuela de Ingenieros Ángeles. He querido unir en el inicio personas que tienen que ver justo con el final del siglo XIX, XVIII, con el final de la época de Carmas III, pero que dan origen y mueven en una gran medida lo que es la economía agraria de la época. Es una economía que yo tengo muy estudiada. Este librito que se titula Política agraria en la España ilustrada de Carmas III, fue mi discurso de ingreso en la Real Academia de Autores en su día. Y en este otro libro, bueno, este llega incluso con un celo por encima, que fue cuando la escuela cumplió los 150 años de su historia. yo empujé para que el ministerio hiciera un libro y en el cual escribió un capítulo Gonzalo Vánez, el gran catedrático de Economía, que tiene muy estudiado en el siglo XVIII, XVII y XVIII, en materia alimentaria, y Elena Espinosa, que era la ministra en aquel momento del Ministerio de Agricultura. Como se llama, Elena Comuneza Mía y Espinosa, como parte de mi apellido, yo le decía a mi sobrina Elena y ella lo llevaba con muy buen humor y con mucho sentido de efecto. Bien, estamos en el infante de Luis de Borrón, como Quirini y Goya, que campan los dos en espíritu por estas habitaciones, que construye el Colapso de 1765. Ese es el último de los hermanos de Carlos III, no llegó nunca a ser rey, otro sí, de Sicilia, de tal, pero este. Y quiero titular el Palacio, en el momento, con unas personas, con Jovellano, que escribe su famoso informe sobre la ley agraria que se publica en 1795 y lo hace cuando está al frente él de la Real Sociedad Tecnológica la matritense y amigos del país. No olvidemos que las reales sociedades económicas, la matritense o la de la primera o los caballeritos o las que vienen después en Valencia, en Barcelona, etcétera, es una creación de la época de Carlos III, una creación, por tanto, que deriva de la ilustración. El informe sobre la ley agraria tiene mucho que ver con este palacio que ya nos he hecho pasear por estos pasillos y tiene que ver con lo que vamos a hablar sobre los problemas alimentarios de la época y después. Este es el informe de la Sociedad Económica de Amigos del País, una matritense que firma las claves sobre los jovellanos y que pasa a la historia como el informe de los jovellanos o el informe sobre la ley agraria de los jovellanos. Quiero destacar algún par, alguna idea, porque nos vais situando ya, sin perjuicio de lo que luego de los otros personajes que voy a meter alrededor de los jovellanos. En el punto cuarto, ese informe, dice, que tantos extravíos de la razón y el celo como presentan los informes y dictámenes que no han podido provenir sino de supuestos falsos que dieron lugar a falsas inducciones o de hechos ciertos y causantes a la verdad pero juzgados siniestra y equivocada. Y el punto cinco dice, una de ellas, ha llamado más particularmente la atención de la sociedad y de él porque le miró como fuente de otros muchos errores y es el suponer como generalmente se supone que nuestra agricultura en el año siglo XIX se haya en una extraordinaria declaración. No era lo mismo. Lo dice ya en la parte del informe, la parte del informe quiere que el informe de la carta primera. Los párrafos que acabo de mencionar son de la carta primera. A su alteza. Y ya cuando entramos en el informe nos encontramos con algo que a mí siempre me ha llamado la atención y he hablado muchas veces y cuando era ministro de Agricultura lo que yo jovellanos lo vi cuando tenía 18 o 20 años y me causó impresión. Y jovellanos dice las causas de su atraso del atraso de la agricultura que puede haber están por la mayor parte en las leyes mismas y por consiguiente no se debía tratar de multiplicarlas sino de disminuirlas. No tanto establecer leyes nuevas como derogarlas antiguas. Y añade el paro consiguiente como en remover y en la cuestión de la escena los estorbos que retargan su progreso. Siempre dependiendo lo refería cuando estaba en la agricultura y lo he defendido en los años posteriores que tenemos un país en donde nos vean aquí a los gobiernos que les gusta es legislar. Y cada legislación que hacen ahora además el gobierno central más todas las autonomías hay un informe por cierto de la COE que emite todos los años diciendo el número de leyes y de cretos leyes que hacen las autonomías y que hace el gobierno central y son muy superiores en el número a todos los que produce la Unión Europea. Pues bien la mayor parte de ellas son estorbos. La mayor parte de ellas son leyes que lo que al final impide el normal desarrollo de todos aquellos que quieren contribuir con su trabajo y con su esfuerzo y con sus empresas al desarrollo de la economía central. Ese es el informe central. No más leyes las leyes son estorbos. El segundo personaje que quiero traer a esta sala es a Thomas Robert Malthus. Yo he sido un lector de Malthus toda mi vida. He tenido obsesión, bueno, he sido muy lector de Adam Smith y de todos los grandes economistas y Robert Malthus aunque es un demógrafo es un gran economista. Y Malthus lo que estableció fue lo que llamamos la tijera de Malthus que se ve ahí. Es decir, cuando de pronto hay una curva negra y tan roja se saca los brazos de la tijera. ¿Qué es lo que nos cuenta él? Nos cuenta que en el futuro la alimentación va a ser en progresión aritmética que es la línea negra pero la población crece en progresión aritmética y va a haber un punto a partir del cual no va a haber alimentos para esa población. Esa es la famosa tijera de Malthus que luego hemos demostrado que no se ha cumplido y me referiría a ello más detalladamente según vaya avanzando. Es el segundo personaje que intento relacionar con este palacio y con aquel momento de final de siglo. El tercero es Andario de Arias persona poco conocida por mucho. Es más yo tengo que decir que a mí siempre me ha sorprendido que en la escuela de ingenieros no se suele hablar de Sandario de Arias o sea que a mí siempre me deja complejo porque como ahora es su vida en 1773 en 1739 el retrato que ven ustedes ahí lo he sacado de la Real Sociedad Económica Matricense y Amigos del País porque igual que Jovellano fue presidente de la Real Sociedad Económica Matricense Sandario de Arias fue presidente también en época posterior yo soy vicepresidente primero hoy de la Real Sociedad Económica Matricense en el país está en la Torre de los Lujanes y en la Plaza de la Villa y trabajo todo lo que puedo para que esa entidad vaya adelante. Y el Sandario de Arias es un personaje que en la escuela de la Real Sociedad debería tener un retrato una escultura un halo porque él en 1818 es el primer catedrático de agricultura que existe en España publicado en el boletín oficial y así está. En segundo lugar él en 1819 publica un libro que son las lecciones de agricultura más tarde es el director del jardín botánico es presidente de la Real Sociedad Económica Matricense como ya mencionamos y emite un informe pidiendo la creación de cátedras de agricultura es la primera persona que siendo el catedrático pide que se establezcan escuelas de agricultura y he traído el documento la fotocopia del documento que consta en la Comandar si no lo requieren que consta en la Sociedad Sociedad Económica Matricense que pone arriba año 1811 número 10 plan para establecer escuelas de agricultura administración sanitario costa de mérito de la Sociedad de Madrid este documento completo yo lo tengo es una fotocopia del documento documento que está en la Sociedad Económica Matricense pero Saldario de Arias es el hombre que en 1811 está ya pidiendo de rey la creación no de cátedras de escuelas de agricultura y tardaremos todavía un tiempo en llegar a ella pero como ven hay un punto de unión alrededor de los sociéticos que son matos admitiendo los riesgos de la alimentación no lleguen a cubrir las necesidades de la producción o ya no diciendo ojo tenemos una buena agricultura pero no sigamos por la línea de más leyes que son más estornos y Saldario de Arias que dice créense escuelas de agricultura muchas las que sean necesarias no he traído más documentos pero están asuntos ¿qué nos pasa en el siglo XIX? en el siglo XIX se produce un fenómeno muy singular que muy poca gente le presta atención en 1350 estamos en 9 millones de habitantes en 1860 estamos en 15 millones de habitantes y en 1847 casi en el siglo XX estamos en 18 y es decir la población crece a velocidades de verde y está en el censo de la Aranda 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 por lo tanto son mediciones reales y auténticas y yo me pregunto siempre ¿cómo pudo ser que no hubiera revueltas permanentes con una población que crecía progresivamente? eso solo se podía conseguir en ese momento y la limitación seguía la progresión temporaria y eso es lo que se demuestra que ocurrió por ejemplo todos nosotros hemos oído hablar de motín de esquilache y nos lo han enseñado en los colegios en las escuelas contándonos lo del sombrero y lo de la capa y lo de los cuantos y el fin no es verdad eso fue un residuo el motín de esquilache que es 1766 que le cuesta cada motín de esquilache que tenía su palacio ahí en la calle barquillo enfrente de bueno donde hoy está el ministerio de cultura en el palacio que está al fondo de la veilla roja ¿qué pasa en ese momento? pasa que hay una crisis alimentaria agudísima yo sobre eso tengo publicado varios trabajos agudísima falta trigo falta pan desnatural faltan alimentos básicos hay unas revueltas en cuenca en Guadalajara en Madrid y todo eso producía el motín de esquilache ¿por qué no hay motines de esquilache en este periodo? pues porque la alimentación fue capaz de seguir adelante durante ese tiempo la población española se ve ahí se ve malamente porque entre los años primero 1857 y el de 1930 apenas si se ve crecer las columnas si este gráfico lo hiciéramos por otra escala vertical veríamos que la población entre 1857 y 1900 tiene un crecimiento verdaderamente exagerado ¿y qué pasó con los alimentos? en el 19 los niveles de la producción cerealista crecen fuertemente entre 1800 y 1860 o sea la primera mitad del siglo crecen fuertemente no se crea todavía la escuela de ingenieros ahorromos ¿eh? no se crea se crea en 1855 justo al final de ese tiempo pero en la segunda mitad los ingenieros ahorromos de la época empiezan a suplir las carencias climatológicas mediante el manejo del suelo se dan cuenta de que el manejo del suelo puede compensar en buena medida los problemas exigidas los problemas de lluvias que España tiene se incorporan nuevas maquinarias como la de Lucatero se aplican por primera vez abonos en orgánico y eso lo hacen los primeros ingenieros ahorromos salidos de la escuela central de agricultura que están arriba como Eduardo Abela y Sanes de Andino promoción número 1 en 1861 este es un personaje singularísimo al que hay que dedicarme mucha atención al que quiera saber algo más de eso porque es el que discute con Joaquín Costa cuando Joaquín Costa ya en el año 1900 se convierte de cierto Joaquín Costa fue el otario no funcionó no tenía un camino esas cosas pero se convierte en gran experto en el sistema hidráulico en la política hidráulica y defiende la política hidráulica de la expansión de Algaríos sobre todo en la zona de Romonero en la zona de Alto Aragón que es de donde venía aquí en Costa hay un libro famoso suyo que es cuando él habla con el río ese y mantiene conversaciones con el río y el río le contesta y él defiende que hay que expansionar los ríos del Alto Aragón porque en aquel momento se producía mucho trigo con bajísimos rendimientos el trigo se llevaba por unas carreteras infernales por unos caminos de altura hasta Barcelona y cuando llegaba a Barcelona llegaba un mes o más alto que el que venía de Ucrania que ya venía de Ucrania porque ya en ese momento las exportaciones de Ucrania en España cubría con exportaciones de América que llegaban a La Colonia y con exportaciones de Ucrania que llegaban a Barcelona pues bien en Barcelona el trigo y el cereal que venía de Ucrania entraba a precio de la zona que el que venía de Aragón a través de esos malísimos caminos de la Nura que acabó de contar y por eso él defiende la expansión de los barrios no solo en Aragón sino en España y llega a aspirar a una expansión por ejemplo de un millón de hectáreas de río en España por ejemplo para viñeros que en esa zona en el Alto Aragón no había bueno en definitiva hay una colección de ingenieros agrónomos importantes Eduardo Abela como estamos comentando Pedro Menos Rubio como el Sino Fernando de la Rosa José Pascón Eduardo de la Sotilla Marero Marcelino de Arana etcétera bien todos estos son los que empiezan a lanzar cambios sustanciales para el modelo agrario de la época y así el autor francés Bloch llega incluso a decir a finales de siglo que la producción ha adelantado con más rapidez en el lado meridional de los Pirineos que en el se tendrán Inglaterra es la única nación que ha hecho progresos más rápidos que España en años ordinarios escribir España produce bastante trigo para el consumo nacional y aún sobra una cantidad de grado para las exportaciones esa es la España a la que luego me referí comentando un libro que a mí me sentó con un tío cuando comentó y se vi todo lo que pone en su contra pero le daré en comentarios y corrobó esa información las palabras del presidente del Consejo Superior de la Agricultura Indígena y Comercio de entonces Francisco de Paula Candau ya en 1877 cuando afirma hace 30 o 40 años o sea está hablando de 1830 las clases obreras de muchas de las provincias de España no comían pan de trigo hoy son contadas las regiones de España en que las clases populares no comen pan de trigo en cuanto a cantidad necesitan para la alimentación es decir el siglo XIX ha dado un salto gigante en materia de alimentación y en la segunda parte como consecuencia de la presencia de los ingenieros la escuela se crea en 1855 como escuela central de agricultura se crea bajo el reinado de Isabel II y siendo presidente del gobierno el ministro es parte más tarde esa escuela de ingenieros pasará a ser en la etapa de Alfonso XII la escuela Alfonso XII de agricultura más tarde pasa a ser la de Ingeniero Oro en el marco de la Politécnica primero ha estado en la Flamenca en el Aranjuez y después ya se viene por donación de Alfonso XIII de los terrenos a la Moncloa tenía una enorme superficie superficie que luego les incautara para hacer la ciudadana necesaria pero en fin ese es el mundillo de la escuela de Alfonso XII que empezó realmente un poquito más tarde pero que tuvo una expansión muy fuerte y un inmenso apoyo siempre tanto por parte de Alfonso XII como por parte de Alfonso XIII las primeras promociones ya se han mencionado las frases de Francisco de Paula ya lo he comentado pero los grandes progresos científicos a la radio se arrancan alrededor de 1880 y cuando la escuela lleva unos 25 años etc y la gran expansión agraria cabe centrarla sobre todo en el último cuarto de siglo es decir ya los abanos están actuando sobre la geografía española este es el libro que yo decía que me produjo un enorme desazón el progreso agrícola español fue notable entre 1830 y 1877 y luego más aún en el último cuarto de siglo pero esto que es nuevo rompe con algunas versiones de nativistas de estos campos y destruye la teoría de la larga siesta la larga siesta es un libro de un tal Simpson en el que vino a sostener hace algunos años una agricultura española adormecida mientras que las de Inglaterra de Sanchez y Alemania crecía y se mudaban para él aquí dormíamos no nos poníamos las pilas para producir y las estadísticas que maneja pues son estadísticas de enorme rechazo y esa es la razón por la cual yo la última tesis doctoral que tuve el privilegio de dirigir en la Escuela de Roma se la dirigí a un señor que me llamaba Juan Rivero que escribió y yo le planteé el tema le dije mira yo nunca he comprendido como nuestra población crecía en la tijera de Marcos enormemente en el siglo XIX y no teníamos un problema de falta de armas ¿qué pasó? ¿por qué hay gente que dice lo de la la racista en la Escuela de Calimaste cuando yo hablaba con Rivero no podríamos conterlos tú y yo para hacer la tesis y yo te lo dirijo estudiamos estadísticas reales y ver qué es lo que pasó y Juan Rivero lo hizo mereció la tesis un sobresaliente en un laure estaba en el tribunal de Juan Velarde de Montavantes entre otros y aquello de origen era un libro pequeño que está apuntado por la Escuela de Calimaste más un tocho gordo que editó en la historia de agricultura con todas las estilísticas ¿qué es lo que descubrimos? pues que el XVIII preparó la intensificación de la agricultura y al final de XIX las enrúmulas habían desaparecido no existía el conocimiento puntual de la tradición agronómica coincidió confundió con la creación de la Escuela de Agrónomos y la decisiva labor de los agronomos como difusores de buenas prácticas agrarias se realizó en instituciones a lo largo de todo el país y sobre todo en la colaboración con la prensa agraria que en muchos casos dependían de las iglesias y eran los boletines que en determinadas iglesias junto con las sociedades económicas amigos del país se entregaban a la terminación de la misa y que eran yo tengo una buena colección de ellos y que eran cuadernillos dedicados a los agricultores pero que como iban a la iglesia todos en la casa de los petalos pues se les entregaban justo a la terminación de las omisas de cada lobby otros factores a favor pues sí el canal de Castilla tuvo un efecto beneficioso se mejoró la red de transportes extraordinariamente hasta 1750 España era un pueblo de 9 millones de habitantes en que las demandas de la economía rural no se podían satisfacer por la red de caminos de arradura los que me refería antes y la acomodación al transporte permitió agilizar el comercio las ferias los mercados y poner los puertos al alcance del interior tema inicial para aquel momento y que bueno pues si lo tuviéramos que relacionar con la vida que tenemos ahora es lo mismo que está pasando con la edad y los puertos y por qué nosotros decimos que tenemos mejor reprensa frente a problemas de gasto que puede tener Alemania o Francia porque ellos se penden de un tubo y nosotros se penden de las distintas plantas donde llegan los ronques metaneros y se recogen los gases que aportan en los distintos puertos y ya al final del siglo Menden Monge Agustino abre las puertas de la nueva ciencia la autónica la genética y Lustus Divir conduce la sociedad del abonado que ahora lo estamos poniendo en cuestión por culpa de los gases de cuestión verdadero pero sobre eso os debo yo en mi opinión que si queréis un comentario pero que abrieron positivos horizontes en aquel momento para la libertación mejoró la alimentación pues hasta límites insospechados he hecho aquí una hoja de extracto gracias a este abanico de cambios técnicos la producción triguera española crece entre 1800 y 1860 un 60% en el nivel y aumenta un 73 desde 1837 hasta el pequeño de 1906 en la centuria un 73% y ello con una reducción de un 16% de la superficie sembrada para el mismo medio entre tantos los rendimientos de acelerar panadero por excelencia evolucionan de 5,8 a 12 toritos por hectárea y doble y la productividad de la superficie sembrada de trigo se dobla en el siglo XIX pero no solo de pan vive la gente en ese momento empieza también a expansionarse algo que se comía y se disfrutaba en explotaciones autosuficientes es decir las explotaciones cuando uno viaja hacia el norte por aquí hacia las tierras de Castilla León uno ve numerosas casetas redondas que son poder que tienen los viejos agricultores de las zonas en donde se acostumbraba a hacer grandes festejos en el momento de la batanza con el resto de la batanza y con los vinos que se almacenaban en esas goreillas pues miren durante este periodo de la mitad del siglo pasado se expansiona el aceite se expansiona el vino y se expansionan las patatas y la producción de vino crece un 32% el aceite crece un 51% y la patata que trajimos de América y que se convierte en la gran salvación de toda Europa de toda Europa yo no sé que había sido de Europa sin la patata habría habido unas andunas verdaderamente espeluznantes la patata pasamos a producir de 25 a 100 kilos prácticamente por persona y año es decir tiene un crecimiento neto de casi el 300% ¿qué habría sido de España sin la patata? ¿qué habría sido de España? ¿qué habría sido de Francia? pero en el caso de España lo tenemos tanto se expansionan y Gonzalo Ánez llega a decir que vinos pasas y uvas forman al lado de los minerales la plataforma básica de la economía española del siglo de 19 eso lo dice Gonzalo Áñez como lo dije un apasionado del mundo horario como puede ser yo que a lo mejor no soy muy objetivo pero Gonzalo Áñez es un gran economista yo le traté muchísimo le hablé con él muchísimas veces y discutíamos sobre estos temas y era un hombre con un criterio de la derecha notable en este libro que acabo de decir que lo tiene en el Ministerio de Agricultura hay bien un capitulito de Gonzalo Ánez sobre la economía en ese periodo y Vicens Vives el famoso economista catalán muchas de cuyas cifras hay que poner en cuestión y se ponen en cuestión en la tesis producada de Juan Rivero pero dice una cosa que es verdad que la viña fue el alcaloide de la revolución de la técnica española en el siglo XIX y es verdad la viña fue la gran revolución y la dieta de los españoles mejora sustancialmente en cantidad y en variedad en el futuro nuestra alimentación pasará a ser de otro modo ahora voy a hablar ya un poco de lo que tenemos delante hemos pasado de lo que hemos llamado siempre la seguridad alimentaria en un concepto que se plantea tenemos que tener tantos kilos para comer a un concepto nutricionista a un concepto sanitífico a un concepto en donde hemos estado introduciendo otros elementos desde hace dos décadas y los consumidores priorizan cada vez más la salud al comprar y la obesidad que antes era un síntoma de riqueza hoy es un síntoma de enfermedad antiguamente que una persona en las películas que vemos todos y ahora además como las vemos todos en Movistar en las películas que reflejan en el principio del siglo XX en París en Londres en Madrid un señor obeso pero con su chaleco arroturado su corbata con su chaqueta es un señor de la gran altura social eso demuestraba que tiene una concepción económica realmente importante hoy el señor obeso es un señor preocupante un señor que tiene una enfermedad y que debe ser cuidado hemos pasado del mundo de la dieta general a la nutrigenómica y así como a los productos plant-based como complemento de dieta salud estamos hablando de las nuevas carnes algunos hablan incluso de la no carne estamos hablando de las nuevas harinas del polvo de grillo de la harina de escarabajos y otros más de los que está aprobando la Unión Europea la Unión Europea en el marco de los nuevos alimentos sobre esto vienen publicados artículos interesantísimos y trabajos del catedrático de la escuela hoy en mérito también de Carlos Bucet y todo ello modificará los patrones de consumo fue Wells quien afirmó que la humanidad defendía una carrera entre la educación y la catástrofe en el campo alimentario las predicciones catastróficas no se han cumplido gracias a la educación y en el campo a la arronomía y a la alimentación yo he estudiado yo he estudiado yo presidido tuve la suerte de ser elegido el presidente de la conferencia mundial de FAO en 1975 y eso lo mantuvo el presidente de FAO por una serie de circunstancias hasta el 81 y en aquellos años el tema de Marcus seguía roto pues bien durante los últimos 50 años que no hemos estado en estudiar la población mundial se ha duplicado y la agricultura ha respondido con veces a ese aumento reduciendo la superficie cultivar solo un 12% pero multiplicando los movimientos en intensidad de la superficie las tierras de regadío son solo el 20% de las tierras cultivadas del mundo pero generan el 40% de la producción de rave y el 60% de la producción de cereales es casi con seguridad y eso me atrevo yo a decirlo es casi con seguridad el regadío lo que llamó por el último siglo la tijera de Marcus sin los regadíos no se lo hubieran quedado tanto en España como fuera de España y España tiene gente que adelgaza me pone un diálogo muy nervioso se hizo el apollo de Tajo Segura de Trasgas algunos escriben y yo me quedo con el plazo que claro que eso es una idea franquista bueno que no se está segura lo sufiere Lorenzo Pago en el plan ideológico racional durante la segunda república y es el ministro de Alencio Prieto el que empuja la construcción del apollo de Tajo Segura y dice que en realidad tardará muchos años y en esos años futuros habrá gente que piensa de un modo u otro políticamente pero el apollo debe seguir y efectivamente se empieza en tiemposo franco se acaba en la UCD y es Joaquín Garrigues compañero de gobierno el que como ministro de las políticas públicas en la UCD la inundación entre más el Tajo Segura con esas aguas que llegan desde el Tajo al Segura una parte para el turismo y para la seguridad digamos urbana para la universidad y otra la que se dedica a la agricultura se genera un triángulo que es lo que llamamos hoy la huerta de Europa entre Amería Murcia y Alicante que es hoy el gran centro exportador de frutas y hortalizas a Europa a todo y así es reconocido bueno pues eso que es reconocido en Europa entera que está ahí y que viene desde la República ahora hay personas que quieren acabar con el proyecto con consecuencia de que es una ideología una idea franquista bueno si hay que acabar con todo el proyecto pues también hay que acabar con la seguridad social porque es una idea hoy estamos en otra situación hoy tenemos que ver la agricultura desde el reto climático desde el reto ecológico desde el reto demográfico desde la sostenibilidad desde la digitalización son nudos pardinos en los que no voy a entrar pero sí quiero decir que tendremos que tener mucha atención porque como consecuencia de la guerra de Ucrania hemos entrado en un nuevo orden mundial yo aquí he puesto un gráfico donde veis el crecimiento de la población como he venido creciendo como sigue y según Naciones Unidas hace 10 días dio la noticia de que en noviembre de este año 2022 seremos ya 8.000 millones de litros 8.000 y por tanto que vamos a ser 9.000 en el 2050 pues a lo mejor somos 10.000 porque la velocidad a la que estamos creciendo sigue siendo totalmente asombrada en que se ha convertido la alimentación española hoy esto he traído esta opa como resumen un poco para ver el gran salto cuando yo había visto la lectura yo vivía obsesionado porque teníamos un déficit comercial y exportábamos mucho menos de lo que importábamos lo que importábamos en ese momento mucho aceite de soja no se importábamos pez carnes porque no era un poco productores de carnes por hoy nosotros tenemos una situación alimentaria que si a mí me la hubieran contado en aquellos años en que yo era ministro en 78 32 no me la hubiera creído tenemos una producción final agraria que ha multiplicado por 11 la de 75 tenemos una balanza comercial agraria positiva en más de 10.000 millones de litros cada año es decir es la segunda de España después de venir ese equipo pero ojo algunos trimestres el sistema parlamentario arroja un superávit de balanza comercial mayor que viene ese equipo por tanto viene ese equipo y nosotros estamos en el suelo compitiendo por el privado somos el primer país de Europa en hectáreas regalas 3,8 millones de hectáreas y el tercero del mundo es un riego modernizado donde la gente dice si es un riego muy antiguo se pierde mucho agua una parte del riego modernizado y otra parte con el riego de los servicios preventivos de empresa públicos pero que se van analizando un poco somos el tercer país agrario del riego somos el segundo perceptor de ayudas de la PAC somos el sexto exportador agroalimentario mundial ocupamos las primeras posiciones en el mundo en consumos intermedios es decir en el consumo de índices en el consumo de energía fertilizantes productos antiosanitarios vacunas sanidad alemán somos un país puntero en el uso de organismos modificados genéticamente yo sé que esto para muchos psicologistas les gustará muy poco pero voy a decir que todas las reales academias que hay en el mundo que se han pronunciado sobre los OMG han dicho que deben seguir usándose y que no deben prevenir todas las reales academias en el mundo todos tenemos una agricultura ya muy tecnologizada en el 3.4.0 la industria alimentaria es el primer centro de la industria de la española tenemos una gran potencia comercial en el ámbito de los supermercados mercadona que no muchos países lo tienen somos el sexto exportador mundial global pero el primero en vino el primero en aceite de oliva y el segundo en carne de porcino que no lo habíamos accedido en carne de porcino nos da un salto absolutamente de giral y en medio ambiente tenemos amplia superficie en rendatura en cepa en lic en parques naturales y nacionales y hoy podría poner algunas observaciones negativas sobre lo que está pasando en esas zonas pero entraré si se me pregunta pero si no no vale la pena ver nadie esa es la obra en buena medida de los inquilinos aeronos creo yo y ahora estamos caminando hacia una situación nueva la guerra de Ucrania ha cambiado el orden mundial ha nacido un nuevo orden mundial parte como si pudimos voy a tratar de hacer una especie de breve la luna cuando termina la segunda guerra mundial empezamos una etapa que se rompe en el momento en que se crea la Unión Europea en el momento de la Unión Europea ahí vamos creciendo con la Unión Europea de pronto en el final de en 1979 cae el pueblo de Berlín al año siguiente se produce el el tratado de la Sovia desaparece la Unión Soviética aparece la Federación Rusa de esa Unión Soviética hay un conjunto de países la Unión Soviética o el lugar y etcétera que en los años siguientes se incorpora a la Unión Europea China se va abriendo la producción de ciertos productos y se produce la globalización mundial en la que España ve como muchas industrias se externalizan y como toda la producción es parte de la producción y se la llevan a China o se la llevan a otros países y cambia el mundo y en ese mundo globalizado hemos vivido un destaque y ahora con las sanciones de con la guerra de Rusia contra Ocrania las sanciones europeas contra Rusia etcétera y una China que quiere mantenerse en una posición neutral estamos en un nuevo orden mundial y la Unión Europea de las Naciones Unidas anuncia que en noviembre alcanzaremos los mil millones de habitantes y existe una profunda crisis de abastecimiento en este momento hoy creo que están llegando a lo mejor firmando Rusia y Plania y Turquía para abastecer a muy buenos cereales porque las quejas a Rusia ya no le están llegando desde la Unión Europea a la cual la Rusia ha presidurado sino fundamentalmente de África y África y eso Rusia no se lo puede permitir y por eso están llegando a un pueblo para asegurarnos a los abastecimientos porque la hambruna ha crecido las hambrunas habían ido caer la FAO las últimas censos de hambre los daban entre los 800 y los 220 millones de habitantes y este año ya lo han subido 850 básicamente como digo África y Asia por la ausencia de trigo y la sensibilidad de la economía bien eso es lo que yo quería contar quiero cerrar mi intervención con una reflexión sobre los ingenieros y para ello me voy a ir a una persona a quien yo tuve la suerte de conocer y yo tenía 14 años cuando Ustegas vuelve a España se homicidia como aquí la un piso en la calle Montesquince 28 y ahí es donde yo vivía por los pueblos lo que pasa es que lo tenía cuando Ustegas viene en 12 aproximadamente y yo me acuerdo que a mí me llamaba mucho la atención cuando bajábamos en el ascensor en el edificio de Sintoprata y nos encontrábamos con un señor con un señor con un señor con un señor que era un gran filósofo y que no sabía nada de que lo estudiar porque algún día lo estudiaría bueno yo lo conocí hasta los 14 o 15 años en que no acumulábamos al edificio de Madrid y que hace que le vea a Ustegas pero con una serie de circunstancias tuve alguna relación con él con sus sobrinas y con su sobrina y con su alguno de sus parientes muy directos pues bien Ustegas en el año 19 publicó en el diario El Sol un artículo que se titulaba La fiesta de los ingenieros y es un artículo que me gusta que los ingenieros lo escuchen en él hablaba de un informe que los ingenieros que habían celebrado un congreso todos iban a presentar al rey y entonces decía van a presentar al rey un plan completo de reformas y trabajos que en el orden de su especialidad viene a ser el magnífico esquema de una reconstitución nacional y seguía están cansados los ingenieros de que hoy un político engañar a otro aparece en la plaza pública pregonando tal o cual especifico reconstructor acuden los ingenieros a la vida pública como lo que son como hombres de ciencia y práctica técnica aportan a la guardación lo que es su haber el conocimiento ese es un documento de Ortega que nunca escribió sobre los ingenieros más que ese artículo que merece la pena ser considerado Einstein escribió sin crisis no hay desafío sin desafío la vida es una rutina una lentagonía es en la crisis una forma lo mejor de cada uno porque sin crisis todo viento es caricia callar en la crisis es exaltar el conformismo la sufrimento callar en la crisis es exaltar el conformismo en vez de eso trabajemos duro acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no luchar por superar pues bien ahora tenemos una inmensa crisis de energía de alimento una ruptura de la globalización y aquí es donde yo creo que siguiendo con Ortega se nos espera los ingenieros ¿aportando qué? aportando lo que es nuestra ver según Ortega es conocimiento y esa sería para mí la conclusión de esta charla de esta mañana que espero no haber aburrido mucho gracias bueno yo lo primero que daría es si queréis la palabra al público por si hay alguna pregunta bueno muchísimas gracias profesor Jaime y la mujer espinosa me cabe el honor en este momento de ser también ingeniero agronomo y profesor de la escuela y bueno de las charlas en las que podía asistir me queda una reflexión siempre y es que no nos sabemos vender ni nos sabemos divulgar tanto cualquiera de los ingenieros que están que salen de la universidad proietécnica como específicamente los ingenieros agronomos creo que hemos sido capaces de hacer muchísimas cosas pero no hemos sabido divulgarlas ni que la sociedad entienda cuál es nuestra función y creo que lo más significativo es en las épocas recientes y ahí quiero también hacer mención algo que dijo mi compañero Luis Ricote cuando tomó posesión de la dirección de la escuela hace unos años y es que sin los ingenieros agronomos en el desarrollo de la agricultura y de la ganadería pues en estos momentos no un 3% de la población activa no podría dar de comer al resto de la población y creo que ahí los ingenieros agronomos hemos tenido algo que ver y por supuesto sin ese desarrollo pues el mundo la sociedad la ciencia no hubiera sido capaz de en 8 meses desarrollar una vacuna como la que hemos desarrollado con la reciente pandemia entonces creo que desde las escuelas debemos hacer un intenso trabajo de divulgación de nuestro trabajo de nuestro oficio y yo con la reflexión que me quedo de este curso muchas gracias muchas gracias yo estoy de acuerdo en eso y voy a decir algo que he comentado ya en algunas ocasiones el sector agrario la ingeniería la alimentación hizo algo asuntoso que nadie esperaba durante la pandemia durante la pandemia nos encerraron a todos nos confinaron pero se dio libertad y se pidió que no se cerraran comercios alimentarios y que el sistema de alimentarios siguiera funcionando y no una sola queja por falta de alimentos durante la pandemia ni una una cosa asombrosa yo publiqué en una carta de las que yo hago para la revista Líder Rural Quinceanal una especie de poema dedicado al sector por cómo se había importado durante la pandemia y en poder que en determinados sitios incluido la carta real se recorrogiera esa 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 que tiene mucho mucho sentido no sabemos aprender no sabemos como el lugar pues no no sabemos yo he dicho muchas veces que nuestra profesión es la única ingeniería invisible de las escuelas de ingeniería y lo explican muchas veces uno va por la carretera y ve un viaducto y ve un ingeniero de la vida y pasa la gloria y ve un ingeniero de la noche y ve una chimenea de una vieja alcoholera y ve un ingeniero industrial o ve una planta industrial actual y ve un ingeniero industrial o un arquitecto en definitiva las cosas que se ven las asociamos pero cuando vamos con los coches en la luchera y ve un olivar o vemos un viñero o vemos un tractor labrando en un campo pues es lo normal es la agricultura ¿qué hacen eso? la verdad es el carna pero nadie la gente la gente la detrás es el agricultor pero no la relación como el ingeniero y en eso tenemos a punto nosotros todos explicado por no explicar yo como veis lo explico pero no creáis que veo que esto se explique muy frecuentemente y yo creo que debíamos desde la politécnica de la escuela de la roma de la escuela moderna y moderna y moderna y explicarlo una y otra vez por ejemplo hay muchos programas en televisión sobre obras públicas llevadas a cabo por los compañeros de la roma y se habla de carreteras diaductos puentes puertos etc construidos aquí o en China o donde sea yo no veo ningún reportaje sobre las producciones mitícolas francesas y en cambio tiene las botellas más caras del mundo no digo que saquen la agricultura española que nosotros producimos muy buenos muy buenos vídeos pero no llegan a esos precios entonces podría ser ahí eso en el mundo de la aceite de oliva en el mundo de la aceite de oliva en el mundo que está sobre todo vinculado a los italianos no solo debe estar vinculado a los italianos mi abuelo de José María que era diplomático que pongo en Nápoles en esos años también lo pone San Francisco que San Francisco trajo a España los primeros tantones de comena que se trataba en España el tantón de fin que tenía en Francia pero cuando estuvo en Nápoles escribió un informe al Ministerio de los Exteriores que se sigue allí que yo conseguí que se reprodujera sobre los aceites de oliva italiana y que teníamos que hacer para ser como la sociedad y no le importa mucho pero había que hacer y preparar yo veo por ejemplo cuando voy a Roma y lo que siente con la buena frecuencia que en el aeropuerto venden botellas aceite de oliva con trufo con esencia de trufo para lavar de la boca es muy caro pero es que no soy sabido con el que dijera ese trufo no tenemos trufo si por favor para que se pueda oír bueno muchísimas gracias por la exposición profesor en sus conclusiones ha apuntado a lo que usted entiende que es un nuevo orden nuevo orden global a raíz de la invasión rusa desgraciada de Ucrania y también nos ha transmitido la idea de que los tiempos de crisis también son tiempos de oportunidades entonces apelando su trayectoria política y su gran inteligencia donde ve el rol de España en este nuevo orden mundial hay oportunidades para avanzar y como se puede lograr gracias si bueno muchas gracias pues la inteligencia es un montón de poder yo no sé o sea que hemos entrado en la época de crisis y que esa época de crisis nos obliga a reflexionar sobre nuestro propio sistema es un productivo y si debemos ir en una otra determinada dirección yo creo que seriamente y ser capaces de potenciar aquello en lo que somos hoy ya potencia mundial somos potencia mundial en realidad no podemos ir en contra de eso y me temo que hay una corriente en ese momento contra la paz somos una potencia en el sector autocritico en el vino en la región de oliva y en el concilio debemos seguir por ese camino y entre todo lo más lejos que pagar porque tenemos unas oportunidades de exportación leales y no hay que engañarse los países que no aumentan su exportación acabamos de decirlo el corto acabamos de decirlo por el miedo por lo tanto tenemos que buscar esas oportunidades y aprovecharnos la paz eso significa también que a lo mejor hay que hacer algo que yo he empezado a explicar hace muy pocas semanas y que lo voy a explicar aquí a por lo tanto que tengo el artículo que tengo se nos está presionando desde el mundo europeo para que como consecuencia de los gases efectivamente nuestra agricultura y nuestra galería se aparen en el mundo es decir como usted tiene un 12% de gases efectivamente en verdadero pero por parte básicamente en su mayor parte en la galería y en su menor parte en la agricultura en la agricultura pues usted debería reducir su producción animal al mismo tiempo reducir su consumo de carne desplazarse hacia la parte vegetal y en la parte vegetal reducir la parte de abonos de cualquier tipo para también reducir los gases efectivos bueno pues en estos días la Unión Europea ha hablado de ser más condescendientes con los gases que proceden del gas que afectan las industrias para que el sector industrial no caiga pues no pregunto vamos a ver la seguridad alimentaria no es un eje de la vida mundial más que la industria queremos que la población mundial se alimente sin problemas queremos que la seguridad alimentaria sea un hecho y que no haya dificultad de alimentarse en África o en África o en África pues entonces tiene que haber una producción de alimentos considerada y por tanto no se la debe reducir y por tanto la Unión Europea debería y el mundo entero debería ver si se puede ser indulgente bajar los raseros de la reducción de gases de efecto invernadero y seguir permitiendo ciertos fertilizantes y seguir permitiendo ciertas prácticas a cambio de terminar bien y si para eso se falta reducir gases en otros sectores financieros comerciales trabaja exceso de otros sectores es decir que uno sea emisor de gases de primera vez en un 12% no significa que yo tenga que reducir mi proporción al 12% significa que a lo mejor tengo que seguir en el 12% pero el que tengo que reducir más porque yo estoy a la ciudad de la seguridad de la seguridad y a mí me parece que esto que no se lo debe reducir a nadie en el extranjero en España que yo llevo dos semanas con la guerra de la expresión y aprovecho hoy para decirlo como me parece que sería una buena cuestión a sugerir de manera vamos entonces si os parece aprovechar estas palabras de finales de la conferencia del profesor Lamudo Espinosa para Manuel Lucen y yo hacer una muy rápida evaluación general del curso por mi parte naturalmente después vamos a tener la clausura oficial por parte del rector y haremos una pequeña entrega de diplomas pero ahora como conclusión final querría simplemente apelar a la bueno gran cantidad de información que hemos recibido estos días a lo largo de esta semana en una mirada que efectivamente ha querido ser general transversal haciendo pequeños zooms hacia realmente acercamientos a sectores muy concretos de la ingeniería o de la arquitectura naturalmente no hemos podido llegar a todos hemos llegado a muchos menos de los necesarios pero hemos querido dejar preparado el camino para otros cursos que van a venir detrás y que nos permitirán hacer esas aproximaciones de manera mucho más puntual y concreta creo que es un patrimonio que merece la pena conocer que nos va a servir para afrontar algunos de los retos que tenemos por delante hoy lo hemos visto esta misma mañana y estoy seguro que desde la universidad y desde muchas escuelas pues vamos a tener la oportunidad de contribuir modestamente ¿no? hacer de de ese legado ¿no? también un motor de los cambios y de las y de los medios digamos con los que afrontar esos retos que nos esperan Manolo pues muchísimas gracias Fernando ha sido un privilegio escuchar al profesor Damo Espinosa yo quisiera simplemente recordar aquí el título del curso al servicio al servicio del Estado y la Nación arquitectos e ingenieros españoles de la construcción del Imperio a las provincias de Ultramar creo que hemos hecho hemos tenido el privilegio de compartir un recorrido por diferentes etapas de la historia de España de la historia del mundo hispánico de la hispanosfera es un neologismo curioso sobre el cual debemos pensar y lo que descubrimos al final es que no hay globalización sin ciencia y tecnología y para que haya interacción cultural tiene que haber traducción entre unos y otros yo creo que en este sentido nuestra modesta aportación con Felipe Granal de Ernesto es que el Imperio Español dura porque tiene intercambio de culturas la ciencia y la tecnología son claves en ese mestizaje global del cual todos somos herederos en ese sentido no podemos elegir creo que es absurdo si el mundo puede ser multicultural si podemos elegir si puede ser intercultural ya es multicultural hace mucho tiempo Europa no es un pequeño reducto de piedras arrumbadas de ruinas en proceso de evolución como la corrección política o la política de la identidad pretende en algunos lugares por el contrario es un laboratorio extremadamente eficiente y aquí hemos visto de muchas maneras como de como se produce la interacción cultural y como nos hemos vuelto globales creo también que aquí hay otro problema y tiene que ver con el presente podemos elegir ser parte de la solución o ser parte del problema nosotros intentamos elegir o elegimos intentar ser parte de la solución y eso creo que es está detrás de en especial la última conferencia de clausura y me parece me ha entusiasmado particularmente esa visión que ha enfocado en otra dirección luego como podéis ver además Fernando Vela mi querido codirector nos amenaza con una larga serie de cursos que vamos a continuar en agosto en septiembre y en octubre y que en todo caso yo sobre todo quiero agradecer a la ONCEA Politécnica en mi calidad de investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también director de la Cátedra del Español y la Español de las Universidades de Madrid de la Comunidad de Madrid este enorme privilegio tengo que decir que estoy asombrado de vuestra resistencia consistencia preguntas curiosidad sois gente peligrosísima y sobre todo yo quiero agradecer la organización por supuesto a Antonio Escobar a todos vosotros el haber podido formar parte de este nuevo curso de verano de esta nueva manera de hacer cursos de verano cuando planeamos con Fernando esta semana hubo algunas palabras que fueron irrenunciables en la conversación Fernando tenía que ser un curso posdisciplinar tenía que ser un curso puesto al día tenía que ser un curso de globalización y historia global y de tecnología de un mundo global y creo que también tenía que poner sobre el tapete no solamente lo que hemos aprendido sino cómo hemos llegado a aprenderlo y yo creo que ese es el estilo de una academia distinta el lunes compartimos con Goretti bueno pues los trucos y los secretos de las narrativas y el miércoles con Antonio Pérez Molero pues cómo se cuentan imágenes las historias que están ahí esperando que nos acertemos a contarlas la cuestión de la divulgación todos vosotros habéis planteado más tarde o más temprano la importancia de la divulgación y es una preocupación que compartimos creemos en ese sentido que el esfuerzo ha sido notable y quiero terminar simplemente con la idea de un programa fuerte en la globalización profesor como bien han mencionado no solamente tenemos que hacer cosas sino contarlas contarlas con una emoción yo creo que detrás de a ver cómo aprendemos a vendernos bien está esa reflexión la globalización funciona a partir de símbolos a partir de una enorme esfera de comunicación yo tengo que decir que soy muy optimista yo creo que la gente joven claramente distingue muy bien cuando le quieres cuando hay una falsedad detrás y cuando hay algo verdaderamente nuevo novedoso cuando hay una voluntad de conversación y de comunicación y por eso y por otras muchas cosas en especial por el trabajo común con Fernando Vela ha sido un privilegio el poder estar aquí muchísimas gracias a todos aplausos me permite si, si, si supuesto es vuestra clausura pero me gustaría suponer otra cosa el programa se titula al servicio del Estado y de la Nación en la Universidad Politécnica se hizo hace unos años en mi libro titulado Ingenieros Egregios en Nueva Córmula después hablaba de muchas pero a mí me gustaría simplemente traer al recuerdo hoy al servicio de lo que tú acabas de decir que habría que destacar por ejemplo a un ingeniero rono Manuel Allende Salazar que fue presidente del gobierno con Alfonso XIII en 1921 y era profesor de la Escuela de Legislación de Economía y Contabilidad Agraria y más tarde Catedrático Titular bueno este es un hombre que llegó nada menos que a ser el primer ministro de la corona pero es que Leopoldo Carlos Otero no ingeniero rono ingeniero de camino ha sido presidente del gobierno poco tiempo durante la transición bajo el reinado de don Juan Carlos bueno ¿cuántos ingenieros ha habido que hemos estado al servicio del Estado un tiempo? Salvador Sánchez Terán como ministro de Fomento durante mucho tiempo Rodolfo Martín Villa ingeniero industrial y si echamos la mirada hacia atrás encontraremos como otra vez Cabestani que fue ingeniero rono del ministro de Agricultura Carlos Reyn que también le ocurrió lo mismo hay muchas personas que han estado del servicio del Estado y deberíamos quizás desde la Politécnica hacer un catálogo de todos ellos no sé si lo está hecho o no pero si lo es hecho va a ir a ver algo tenemos me voy a permitir además añadir un nombre a los que ha citado Jaime el alto representante de la política exterior europea José Borrell es ingeniero aeronáutico también por nuestra universidad así que recogemos el guante para actualizar esa nómina digamos de me voy a permitir de arquitectos ingenieros al servicio de España y en este caso de las instituciones europeas hoy y arrancar el próximo curso de estos que dice Manolo con los que amenazo haciendo esa revisión de la nómina ¿no?